El Partido Popular de Galicia para mí es la referencia de lo que yo quiero hacer en el Partido Popular de España. Para mí es un honor estar en Galicia porque para mí Alberto Núñez Fijó es una referencia imprescindible, no sólo para la política autonómica en Galicia, sino para la política nacional. Si soy presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó será lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y lo vuelvo a decir hoy. Está muy bien traído. Eso lo decía Jardiel Poncela. La juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Hombre, yo no sé si 37 años ya de juventud. En este país, tanto Suárez, como Felipe, como Aznar, ya estaban dirigiendo sus partidos a esta edad. El resto de los partidos políticos tienen líderes que tienen esa edad. En Francia, en Colombia, en Canadá y en otros cinco países europeos hay presidentes de gobierno en torno a esta edad. Y bueno, y Soledad de Santa María con esta edad ya era vicepresidente del gobierno. Y Marlon Rajoy también, con lo cual yo creo que es una edad estupenda para tener la ilusión, el entusiasmo, la experiencia, pero también la ambición de futuro necesaria. Yo recuerdo siempre una frase de Obama, ahora que ha estado en España hace cuatro días, cuando le decían que era una persona joven, él contestaba que tenía la suficiente poca experiencia como para saber lo que hay que cambiar. Ceñir esta campaña en qué sexo tiene cada candidato o en cómo tenemos que hablar de si uno es mujer o uno es hombre, creo que no conduce a ningún sitio porque es absolutamente accesorio, pero sobre todo creo que nos sitúa más en la ideología que suele mantener otros partidos como los de la izquierda. Aquí nosotros pensamos que la persona vale lo que vale y Soledad vale muchísimo, pero no por ser mujer, sino porque es muy vale y yo estoy convencido que a Marlon Rajoy no le eligió vicepresidente al gobierno por ser mujer.